Na, 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 na. Na, 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 na. Hoy trato de escapar como lo he hecho tanto Dejándome llevar al ritmo de la lluvia Y dejo los recuerdos en mi viejo cuarto Camino sin cesar sobre la calle sucia Y sigo tu recuerdo como a cinco pasos Jamás pensé que un día me faltaras tanto ¿Será porque tus manos hoy se han vuelto todo? ¿Por qué todo el silencio se me ha hecho pago? ¿Por qué al abrir los ojos te me vas? ¿Por qué será tan duro despertar? ¿Por qué solo despertar? Me parece mentira que hayas existido Te veo tan lejos que para reconstruir tu imagen He de menester a ya de un enorme esfuerzo Perdóname si te recuerdo Pero es que es tan grande mi sentir Y fueron tan hermosos nuestros besos Que si quieres ya no te voy a insistir Pero olvidarte ni siquiera en sueños Camino por el parque donde tantas veces Juramos uno al otro no dejarnos nunca Enciendo otro cigarro el número tercer Dibujo tu figura entre humo y lluvia No quiero recordarte pero estoy llorando Jamás pensé que un día me faltara tanto ¿Será porque tus manos hoy se han vuelto todo? ¿Por qué todo el silencio se me ha hecho poco? ¿Por qué será tan duro despertar? Solo tan solo Será porque tus manos hoy se han vuelto todo? ¿Por qué todo el silencio se me ha hecho poco? ¿Por qué al abrir los ojos te me vas? ¿Por qué será tan duro despertar? ¿Por qué será tan duro despertar? Solo tan solo Salam 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 Salam